Usted no sabe cuantas veces la he soñado Usted no sabe que en mis sueños la he besado Usted no sabe que le estoy amando y que el silencio a mi me está matando Y que daría cualquier cosa por tenerla aquí a mi lado He buscado la mejor manera de expresarlo Pero no encuentro palabras y me invade la timidez Tengo que estar amándote en silencio Usted no sabe, no, no sabe No sabe que la estoy amando Usted no sabe, no, no sabe Que la deseo y que daría cualquier cosa por un beso No sabe, no sabe que la estoy amando Cuánto daría por tenerla entre mis brazos Y cantarle mis canciones al oído Caminar contigo de la mano Y darle rosas como enamorados Pero no sabes, no, no sabes No sabes que te estoy amando Usted no sabe, no, no sabe Usted no sabe, no, no sabe No sabe, no, no sabe Que la estoy amando Amando yo, amándola Amándola, amándola Soñándola, soñándola, soñándola ¿Cómo serías tú conmigo? Óyelo Cogido de la mano Yo tu Romeo, tú mi Julieta La pareja perfecta Tú no te imaginas cuando quisiera Besártelo también Si me das un chance, te lo voy a decir Que me estás gustando, que te estoy soñando ¿Cómo serías tú conmigo? Cogido de la mano Y cuando me etiquetas en el Facebook Tu fotografías, se me alegra el día Tú no te imaginas cuando quisiera Besarte los labios Y es que el negro te queda bonito Si no lo entiendes después te lo explico Una musica, Diego Vázquez En el ojo de Pa' que lo gocen tú Junto al anda La sensación de la salsa urbana Para el mundo entero Tú me miras, yo te miro Acércate un poquito, te lo digo al oído No te imaginas cuánto te deseo Me tienes loco amándote en silencio Tú me miras, yo te miro Acércate un poquito pa' decirte al oído No te imaginas cuánto te deseo Me tienes loco amándote en silencio Y eso es todo Good Bye La sensación de la salsa urbana 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 La sensación de la salsa urbana